Gracias, qué gusto saludarle, buen día. Esto es alarmante, más de 20 niños hondureños secuestrados en México y es que se ha incrementado la violencia y solo catrachos, hay aproximadamente 7 mil entre la frontera que están intentando cruzar, pero la estadística que involucra a los menores es la que pone los pelos de punta. Ismania Platero, defensora de los migrantes y derechos humanos, tiene los datos, qué gusto saludarle, buen día. Buen día, mira, es asombroso cómo la violencia está creciendo aceleradamente no solo en Honduras, sino que también en México al extremo de que ya suman 22 niños que han sido secuestrados, han sido llevados, las madres recurren a la policía, recurren a los medios de comunicación y yo creo que solo ese medio es el que está replicando esa voz de las madres que no encuentran a los menores. No hay una homologación de actividades o accionar por parte de la policía para rescatar a los menores que están siendo víctimas del tráfico de órganos, que están siendo víctimas del reclutamiento de bandas criminales y que están siendo utilizados también para el trasiego de órganos precisamente en el cruce entre Tapachula hasta llegar a frontera norte de los Estados Unidos. ¿De qué edades y de qué departamentos en su mayoría los hondureños mencionados, en este caso los menores? La mayoría son niños que están de entre los 5 hasta los 16 años, en su mayoría son gente de la costa norte, de Lloro, de Cortés, incluso hay un niño que no ha sido identificado con su nombre, pero este menor está asegurado por autoridades de México, pero no ha dado parte todavía a las autoridades de Honduras de la presencia de estos menores no acompañados. Se habla en el último reporte de los mexicanos de unas 3.586 niños migrantes no acompañados, sin padres, sin nadie que los represente y que están sujetos inmediatos a que las organizaciones criminales hagan uso de ellos, no sólo por el abuso sexual, sino también por el abuso laboral al que son sometidos. ¿Corre riesgo la vida de estos menores? Claro, el menor, desde que es secuestrado de Honduras, desde que es llevado de aquí, es un niño que ya pierde la inocencia, empieza a ver cosas horribles y empieza a ser dopado, utilizado a base de la droga hasta cruzar la franja mexicana. Hay lugares como en Coahuila, por ejemplo, que tiene un año de que no llueve y hay una sequía extrema y ahí vas a ver tú muchos cadáveres incluso que no han sido reclamados. De hecho, Cancillería está por traer cuerpos de menores que no son reclamados por sus familiares y van a tener que ser depositados en fosas comunes. Gracias a Ismania Platero, 22 niños hondureños secuestrados en México, alarmante la situación, autoridades pongan mucha atención a esto, padres de familia tengan conciencia al momento que decidan emigrar o enviar a sus niños en carácter de ilegales hacia los Estados Unidos. Lo más alarmante es que no hay datos precisos que diga qué estructura criminal los tiene o al menos cuánto se debe pagar por cada uno. Buen día.